Hola, soy Lucrecia, les espero en la gala de entrega de los premios platino, la gran fiesta del cine iberoamericano. ¿Sabes dónde se celebra? En Marbella, el próximo 18 de julio. ¿Vienen o nos des de chocolate? Tras el éxito de la primera edición en Panamá, donde se reunieron todas las estrellas y profesionales de nuestro cine para premiar a las mejores películas del 2013. Nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo, una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza.